La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 27 de julio del 2022, miércoles de la décimo séptima semana del tiempo ordinario, feria. Salterio correspondiente al miércoles de la primera semana. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Adoremos al Señor, Creador Nuestro. Antífona del Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrate en su presencia con víctores. Adoremos al Señor, Creador Nuestro. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo, y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Adoremos al Señor, Creador Nuestro. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Adoremos al Señor, Creador Nuestro. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Adoremos al Señor, Creador Nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, Creador Nuestro. Himno. Buenos días, Señor. A ti el primero encuentra la mirada. Del corazón apenas nace el día. Tú eres la luz y el sol de mi jornada. Buenos días, Señor. Contigo quiero andar por la vereda. Tú, mi camino, mi verdad, mi vida. Tú, la esperanza firme que me queda. Buenos días, Señor. A ti te busco. Levanto a ti las manos y el corazón al despertar la aurora. Quiero encontrarte siempre en mis hermanos. Buenos días, Señor resucitado. Que traes la alegría al corazón que va por tus caminos. Vencedor de tu muerte y de la mía. Gloria al Padre de todos. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, te alabe nuestro canto. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Antífona del Salmo 35. Depravación del malvado y bondad de Dios. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado, medita el crimen. Se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen. Tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio. Que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores. Derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Antífona del cántico de Judit, capítulo 16. Dios creador del mundo y protector de su pueblo. Alabad a mi Dios con tambores. Elevad cantos al Señor con cítaras. Ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza. Ensalzad e invocad su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras. Su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas, los cimientos de los montes. Las peñas en tu presencia se derretirán como cera. Pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Antífona del Salmo 46. El Señor es Rey de todas las cosas. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible. Emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra. Y Él es excelso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Lectura breve Del libro de Tobías, capítulo 4 No hagas a otro lo que a ti no te agrada. Da tu pan al hambriento y tu ropa al desnudo. Pide consejo al sensato y no desprecies un consejo útil. Bendice al Señor Dios en todo momento. Y pídele que allane tus caminos y que te dé éxito en tus empresas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. Antífona del Cántico Evangelico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. Preces, demos gracias a Cristo con alabanzas continuas, porque no se desdeña de llamar hermanos a los que santifica con su gracia, por tanto, supliquemosle. Santifica a tus hermanos, Señor. Concédenos, Señor, que con el corazón puro, consagremos el principio de este día en honor de tu resurrección, y que santifiquemos el día entero con trabajos que sean de tu agrado. Santifica a tus hermanos, Señor. Tú, que para que aumente nuestra alegría y se afiance nuestra salvación, nos das este nuevo día, signo de tu amor. Renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Santifica a tus hermanos, Señor. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los que sufren y en los pobres. Santifica a tus hermanos, Señor. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo, y a nadie devolvamos mal por mal. Santifica a tus hermanos, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Santifica a tus hermanos, Señor. Tal como nos enseñó el Señor, terminemos nuestra oración diciendo, ¡Pater Nostre, cuies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat reñum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum cotidianum, da novis odie, e dimite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas, intentaciones, sed liberanos a malo. Amén. Oremos. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así, los que de ti hemos nacido como hijos de la luz, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.